El rayo provoca fuego, la lluvia apaga las llamas Voy a cantar la tragedia del amigo Lupe Llana Del estado de Durango donde Lupito nació Por culpa de la pobreza al norte Lupe migró Dijo a Ana lo vio pasar pero maltrato le dio robándole lo poquito Con lo que Lupe salió burló un transmayo de acero En un rancho de San Diego donde Lupe fue a parar Con un amigo sincero Lupe empezó a trabajar Y chambiándole macizo pronto empezó a progresar Entre más tienes más quieres eso siempre se ha sabido Entre bares y cantinas se hizo de malos amigos Agarró un trabajo extra y empezó a repartir kilos Como todo mexicano Alegre y enamorado Lupe ya muy poderoso Algo se le fue olvidando El respeto a lo prohibido Las traiciones salen caro Se enamoró de aquella mujer de su socio De aquel que le dio el tirón Pa' que entrara a este negocio La traición Lupe pagó Ahora se encuentra en un pozo Oh, 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 oh Gracias por ver el video